Mi nombre es Sofi Boror y me siento orgullosa de haber estado acá Representando mi pueblo de San Raimundo Pues el pinol es una comida típica que siempre nuestros antiguos abuelos Ellos los preparaban por matrimonios, solo por matrimonios hacíamos el pinol Y yo pues estoy contenta porque mis abuelos me enseñaron como prepararlo Mi nombre es Pedro Casillas, soy de acá de San Raimundo El pinol es parte de todo el área Cachiquel Desde San Juan, San Pedro, Santo Domingo, Xenacó, San Raimundo, Chihuarrancho Pero en cada lugar va cambiando un poquito los condimentos En San Raimundo se hace de maíz amarillo, maíz tostado Molido en piedra, se le echa cilantro, algunos le echan cebolla Y es miltomate con tomate lo que se le echa y un chile especial El chile se elabora con lo que le llamamos el chile seco Con tomate asado, sal y una fruta que se llama naranja agria Una de las historias del pinol es que no se servía en platos como se sirve hoy Sino que se servía en una escudilla de barro Y no se daba ninguna clase de fresco, sino que se servía café en unos batidorcitos de barro El pinol se hacía solo al mediodía, o sea para el almuerzo Pero en los matrimonios se daba tamal en la mañana con chocolate Y ya a mediodía era el pinol En la tarde pues ya cada quien para su casa, iba a cenar a su casa Es parte de la historia de San Raimundo Y contarles también algo de Chihuarrancho Chihuarrancho dice que utiliza el pinol solo cuando fallece una persona Aquí es cuando se organizan las familias con el matrimonio Visiten a nuestro país Guatemala Y gusten, degusten de esa gastronomía que es tan rica Y que nos hace más guatemaltecos todavía ¡Gracias!